Los compañeros están llevando un relacionamiento con la universidad, de medicina, de economía, donde se está viendo el tema de alimentación, se está haciendo una experiencia de la huerta, involucrándole que los estudiantes se involucren por esto de cómo se produce, con la cuestión de los alimentos. Que son conocimientos que se complementan. Nosotros trabajamos mucho con la nutrición, y trabajamos con los niños y también con pacientes, con la concientización de qué comer. Pero nunca nos preguntamos de dónde viene nuestra comida. Hoy en este día en especial, se vino con productores que han traído para feriar, mostrar lo que son los distintos alimentos, y estuvimos también participando de una charla que se estuvo haciendo acá, también aportando como en cupo, digamos, con lo que hacen las prácticas de producción, al manejo, a esto de producir de forma agroecológica. Me parece muy apropiado, porque estamos en un centro de donde se están formando profesionales, y que también conozcan un poco la realidad de lo que es el campo. El tema de las huertas me interesa mucho, porque, como decimos, una buena alimentación, tener una huerta o algo saludable en casa, nos permite prevenir futuras enfermedades. Bueno, mostrando la harina de algarroba, y bueno, saben que tienen azúcar natural, que tienen proteína, que tienen fibra, que tienen solamente el 3% de grasa. Los chicos, no solo los chicos, sino también profesores, pasaron por acá, hay todos, no solo que consumieron, sino que también preguntan y quieren saber más. O sea, conocer a los productores, conocer qué tipo, que tu comida nos viene de la nada a tu plato, que hay mucha gente que produce, hay mucha cultura, hay mucha información, hay sociabilidad, y que eso hace toda la diferencia para nuestra sociedad, porque si conocemos de dónde viene la comida, conocemos al productor, y sabemos que nuestra comida se viene a nosotros y a toda nuestra vuelta. ¡Gracias!